Algebra 6 Agilidad Mental Ejercicio Dos fábricas se proponen entregar 360 bicicletas entre las dos como plan a cumplir. La fábrica 1 cumplió el plan en 112% y la fábrica 2 con un 110%, entregando entre las dos 400 bicicletas. Responder, inciso A, ¿Cuál era el plan a entregar por cada una de las fábricas? Y el inciso B, ¿Cuántas bicicletas entregaron cada una? En la solución planteamos, la fábrica 1 la vamos a llamar X y la fábrica 2 la vamos a llamar Y. Por lo tanto, X más Y es igual a 360. Entonces, 112 sobre 100 por X más 110 sobre 100 por Y es igual a 400. Que es la cantidad de bicicleta que deben entregar. ¿De dónde? 1,12X más 1,10Y es igual a 400. Multiplico la primera ecuación por menos 1,12X menos 1,12Y es igual a menos 403,20. Y la otra ecuación, 1,12X más 1,10Y es igual a 400. Al sumar, se cancela la X y queda menos 0,02Y es igual a menos 3,20. Multiplico por 100 y me da 2Y es igual a 3,20. De donde Y es igual a 160. Ese es el plan de la fábrica 2. Por tanto, X más 160 es igual a 360. De donde X es igual a 200. Ese es el plan de la fábrica 1. Entonces, entregaron 200 por 1,12 que me da 224 bicicletas. Esas fueron las bicicletas que entregó la fábrica 1 más 160 por 1,10 que da 176. Esas son las bicicletas entregadas por la fábrica 2. Al sumar 224 más 176 se obtiene 400 el total de bicicletas. Y la fábrica 2.